Hoy es jueves 31 de marzo, estamos en Buenos Aires en el primer show de la gira mundial y queremos decirle hola a nuestros amigos de Santiago Hola a nuestros amigos de Lima Hola a nuestros amigos de Sao Paulo No nos hablo todos más amigos de Juiz de Janeiro ¡Faile a México, Bogotá! ¡Hola! A nuestros amigos en Ciudad de México Hola amigos de Francia, les enviamos un abrazote y un enorme beso desde aquí en México Saludos de Barcelona y la gira canaria A todos nuestros amigos en Gelsen Kivchen Un besito Saludos Feliz de Buenos Aires en Alemania A nuestros amigos en Manchester Esto es Manchester, diciendo hola a nuestros amigos en Glasgow This is Glasgow, sending love to Zürich ¡Golpe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!